¿Ya enviaste tu mensajito, hijito? Sí, ya está. Se ha enviado a Karol. ¿Y qué le pusiste? A Karol, perdón. Nada, que... Que realmente no se preocupe. Que tampoco tenéis problemas, así que... ¿Pero ese mensaje se puede deducir en algún momento que eres tú el que ha hecho lo que ha hecho? No, ¿qué va? No digo porque si le has enviado algún mensaje, tipo, no te preocupes, no van a sospechar o algo por el estilo. No, le he dicho que no pasa nada, que no... Literalmente, lo que le he puesto en el mensaje es... Te lo digo, ¿eh? Sí. Dice... Hola, Rey, ¿qué tal? Tengo a Fermín detrás mía. Eso le pone ella, ¿eh? Que va a demandar la empresa y me pide daños y prejuicios. Esa noticia ha sido un boom. Y le he dicho, ¿estás por ahí? Y dice, sí, estoy por aquí. Ahora me paso por ahí para asociar todo. Pero puede ser... La policía, por juicios o por lo que sea, le revisa el móvil a la muchacha y le hacen la pregunta de... Oye, Coral, ¿y por qué le enviaste eso a Luisito? Bueno, porque estuvimos trabajando para una noticia del pito stop y ya está. No tendríamos que guardarla de esto. Dime, Cholo. Cholo, 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 Cholo. ¿Has visto, men? ¿Has visto las plantas todas buenas, men, que te he dejado ahí en la caja? ¿La recogiste? Claro, claro. Ve si chequea la caja, men. Estamos por aquí en casa. Vente, vente. No tengo coche. Pues pícate uno. Bueno, vale. Venga, hasta ahora, Cholo. Te esperamos. Pobre Cholo, no sé si hay que ir a la cárcel. El abuelo fuma weed. Ah, el abuelo Kusch. El abuelo Kusch, eso es. Escúchame, que tanto por ciento de la empresa le da. Abrimos este telediario. Espérate, espérate, que ha subido algo coral en la cuenta del weed. Abrimos este telediario de última hora porque tenemos una bomba de los santos. Permil Cáceres dice que no es él. El policía ha desmentido que es el protagonista del vídeo que ha revolucionado el Vanilla. ¿Quién está detrás de esta falsa identidad? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Léeme. Es que, no, no, es un vídeo. Es mejor verlo. Escuchadlo. Pero dime qué es. Hazme un resumen. Pues ese estoy. Ya estoy en ello. A ver. Abrimos este telediario de última hora porque tenemos una bomba de los santos. Permil Cáceres dice que no es él. El policía ha desmentido rotundamente ser el protagonista del vídeo que ha revolucionado el Vanilla. ¿Quién está detrás de esta falsa identidad? Bueno, que haya alguien detrás de la identidad esta falsa, que es una identidad falsa, y que haya alguien detrás del vídeo este. Abrimos este telediario de última hora. Sí, básicamente ese es el problema. Es lo que dice. Dejar caer de que hay alguien por ahí, haciéndose el falso. Hay un falso suelto. Hay un falso por ahí suelto. Vamos para arriba, a plantar más machos. Vamos, vamos. Vale. Vale, pues una bruna menos. Cholo, ¿dónde estás? Plantamos una en el baño. Ah, pues, pues nada. Hasta luego. El cholo ha entrado y se ha ido. Sí. ¿Esto es el cholo? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Bueno, da igual, o lo miro. Vale. Le meto... Le meto... Yo tengo agua, ¿eh? A ver, Coral... ¿Tienes infertilizantes tienes? Voy a buscar, está en el coche. Voy para ahí. Dale, caña. Buenas, Coral. Hola. Hola, Rey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, aquí en las oficinas. Liada. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás sola? La noticia. Sí, ¿por qué? Acabo de ver lo que has subido al Birdie del tema de lo de Fermín. Sí, es que dice que no es serie, chico. Me quiere demandar, pues, mira, pues, publico una exclusiva. ¿Y por qué no has decidido hacer una noticia con él o una entrevista o algo? Se lo he dicho, pero no quiere el cabrón. Dice, no, yo no voy a salir en televisión. Pero yo se lo he dicho. ¿Lo quiere blanquear entonces, después de eso? A ver, yo no me lo creo, pero, coño, si me quiere demandar, me está pidiendo 120.000 dólares. ¿120.000 dólares? Sí, es un cabrón. Joder. Me quiere hacer quiebra la empresa. Ya, pero yo lo que intentaría sería que saliera, o sea, intentaría convencerle a él de que saliera a dar la noticia. Bueno, a... Si le estoy convenciendo, estoy en ello, pero a ver si... Hay cuatro de estos, abuelo. Si acepta la entrevista. Pues yo si no, para meterle presión, esto lo digo yo como recomendación para tu negocio. Yo, como recomendación, esto es porque así te puede dar más bolas, ¿sabes? Que o sale a declararse el mismo de que no es él, o si no va a tener que... O sea, si no va a pensar que... Joder, espérate, está al lado por radio un momento. Estoy rayado. No tenemos casi ninguna. Nada, tranquilo. Pues lo que voy diciendo. Yo se lo he dicho, que le abro un directo y así lo he visto toda la gente en directo, pero no quiere. De la noticia y que él mismo se desmienta de que no es él, ¿sabes? Porque si no... Y así tiene más bomba en el Wizard News. Claro, pero no quiere. Pues intentaría seguir dejando caer de que es él, ¿sabes? Hasta que quiera dar la cara. Pero que me quiere quebrar la empresa. Que no tengo 120.000 dólares para darle. Si conseguís ahí más semillitas, hijo. Ya, 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 lo sé, lo sé. Pero es que no es problema tuyo, ¿sabes? O sea, tú únicamente... Hombre, yo se lo dije, le dije yo no soy... Yo no voy a ir ahí diciendo, oye, ¿esto es verdad? Este chisme, ¿esto es verdad? Claro, claro. Le publico la noticia y quien se siente por aludido, que venga y le haga otra entrevista. Eso es. Yo no puedo... Pues él no quiere, hijo. Pues eso te está extorsionando, ¿sabes? O sea, la policía literalmente está siendo corrupta. Pues... Pues puede ser. Claro, claro, date cuenta, Coral, date cuenta, Coral. No, si tonta no soy, pero ¿qué hago al respecto? Pues nada, pues yo borraría la última noticia que ha subido. Y diría que... O intentaría afirmar de que sí, que hay fuentes que confirman de que Fermín, pero que no quiere dar la cara públicamente, ¿eh? Para que él mismo salga, dar la cara. No sé, esto es liar más el rizo, ¿eh, Ruiz? Bueno, esto te va a tener bastante entretenida. Vas a tener bastante boom en tus noticias. No, sí. Además, tienes que tener en cuenta que vas... Vas a rastrear para además. Entretenida llevo desde ayer. O sea, no he parado de trabajar. Oye, te digo, y además esto va a llegar a más, ¿sabes? Porque encima cada noticia que subas va a estar pendiente por si es el caso de Fermín o no. Por eso, que hoy estoy ahí sin parar desde ayer, te lo prometo. Yo ya te digo, yo lo que haría sería que obligara a Fermín a que saliera a dar la cara y a contar realmente cuáles son... Bueno, lo que ha hecho realmente o lo que no ha hecho. Y si no, pues intentar dejar caer... ¿Sabes? La política directamente, intentar dejar caer de que... Fermín no se quiere presentar a la noticia. No quiere cámaras. Fermín, hemos ido a casa, Fermín, y no quiere cámaras. Hemos ido a esta comisaría y no encontramos a Fermín. ¿Ves? Ese tipo de cosas, ¿sabes? Lo comentas en las noticias. Por cierto, Fermín no quiere cámaras. Algo oculta, Fermín. No sé, por vídeos puedo sacar 20.000 vídeos. Pues ya está, ya está. Yo creo que no va a dar la cara. Pues si lo de la cara es porque algo ha hecho. Pero yo voy a dejar ahora que la gente vea un poquito este vídeo. Claro, verás que te deja muy claro de que lo sale y ya ha solucionado todo el tema. No, pero como voy manteniendo informada a la gente, voy a decir el siguiente. He estado yendo detrás de Fermín para entrevistarle para que dé la cara y no dé la cara. Tenemos sospechas de que puede ser él o no puede ser él. Eso es, eso es. Claro, o sea, si yo para sacar otro vídeo tengo. Claro, sí, es lo que tienes que hacer. Ahí mismo puedes aprovechar el boom. Sí, no, sí, voy a aprovechar hoy, o sea, es hoy. Además tienes toda la ventaja porque a ti no te puede decir nada. Tú puedes decir que esos datos están llegados de forma anónima. No, sí, él me ha preguntado. Digo, es todo anónimo. Digo, me ha llegado en un sobre, en un UCB. Digo, que aquí lo tengo, que no se lo ha llevado. O sea, no está interesado en buscar quién es. Ahí es y ya está, no tiene nada más. Y para adelante, ahora y para adelante. No, sí, yo para adelante voy, pero estoy preocupada porque me quiebra la empresa. No, pero ¿cómo te va a quiebrar la empresa? ¿De qué manera? Pues me va a demandar. ¿Pero por qué te va a demandar? Por daños y prejuicios. Sí, pero es que daños y prejuicios, ¿contra qué? ¿Sabes? Tú solo únicamente estás compartiendo un rumor que te ha llegado. Claro, pues como puedo compartir el rumor de otras personas. Claro, efectivamente, por eso mismo, no te puede denunciar. Únicamente te puedo obligar a borrarlo todo y ya está. No, yo borrar no voy a borrar. Pero, pero, por eso mismo, tampoco te puede denunciar. Así que tienes todo lo de ganar. Eso sí, búscate los buenos abogados, por si acaso, pero no. No, sí, ya tengo mi abogado. Pues entonces ya está, estás perfecta. Literalmente estás armada. Ánimo tiene todo lo de ganar. Y llevar un encima al PIC tu negocio. No, no, sí, yo no tengo las de perder. Yo estoy súper tranquila, la verdad. Pues entonces, pa'lante. Pa'lante, Coral. Pa'lante, Coral. Vale, rey. Bueno, yo no me meto tampoco. O sea, ya haz lo que tú quieras en tu negocio, ¿sabes? Pero... No, hombre, pero la opinión de mi mejor amigo, pues la tengo en cuenta. Yo lo que tú quieras, ¿sabes? Si no te quieres seguir metiendo estos temas, lo entenderé. O sea, no pasa nada. No, no, yo... Esto es la televisión. ¿De qué vive la televisión? De esto. Claro. Por eso. En la mesa de aquí arriba, abuelo. Pues nada, Coral. Vamos hablando. ¿Cuál es la cosita que necesites o lo que sea? Avísame. Vale, rey. De lo que hablamos ayer, nada, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿De lo del tema de las carreras? No, mira. Aprovechando las carreras, me metí en la tablet. ¿Sí? Y las transmisiones, no las veo bien las cámaras. No sé si hay algún fallo en alguna cámara o algo, pero no se ven. Si en negro os me manda otra cámara, no se ve bien. Vale, vale, vale. Vale, para que lo tengas en cuenta, para que se lo digas a los chicos de la tablet, a ver si pueden hacer algo. Perfecto. Y ahora sobre el tema de la pastillita, de lo que te estaba preguntando. ¿El cómo, perdón? Ah, de la pastilla. De la pastilla. No, no pude preguntar. Ahora intento, no pude dar con el contacto. O si conoces otro tipo de algo que le pueda ofrecer a este chico para que venga, tú me dices. Vale. ¿Tú tienes mucha confianza? Sí, 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 sí. Vale. Pero estaría yo en medio, o sea, yo no le os lo presento ni nada. Vale, perfecto. Sí, sería... Vale. Vale, perfecto. Venga, hablamos, querido. Adiós. Chao, chao. Y te hago un vídeo de 3.000, la post. Abuelo, anunto de la radio, porfa. ¿Qué ha dicho con el muchacho? Nada, le he intentado forzar un poquito a decirle de que ese vídeo no... O que lo borre o que vaya comunicando o que intente sacarlo en entrevista con Fermín para que Fermín saliera en cámara a declararse inocente. Pero me ha dicho ella que Fermín no quería hacer eso, que no quería salir en cámara. Entonces, le he dicho que vaya dejando en cada noticia suya para que sus noticias también tengan bastante boom. Que la introducción sea como que Fermín no quiere cámaras, Fermín no se quiere declarar inocente. No sabéis si realmente el vídeo es Fermín o no, pero tiene pinta de que sí, ¿sabes? Vale. Y ella dice que tiene miedo de que la demande, pero yo he dicho que no puede hacerle nada si la demanda. A ella no le puede hacer el negocio y demás. Que Fermín le pide 120.000 dólares por daños y prejuicios. Pero no puede sacar ese dinero tampoco, ¿sabes? Porque realmente está compartiendo información que le ha llegado. Que se ella tampoco tiene culpa en la noticia. Yo qué sé, muchacho. Encárgate de que todo salga bien, hijito. Ya, es lo que... Lo que yo te voy a decir, muchacho, es que tú lo único malo que has hecho, en caso de que te casen, es grabar a un tío que se parecía a Fermín en el Vanilla. Es lo único malo que has hecho. ¿Quién era ese tío? No tienes ni puta idea. Tú estabas por allí de paso y viste a un tío ahí bailándole. Y lo grabaste. Eso es lo único malo que has hecho. Y que lo difundí con gente del taller y ha llegado más y ya está. Porque te hizo gracia, coño. Es lo típico de... Claro. Pes a un tío... Pes a un policía. Pes a un policía. Un policía de putas, porque es lo que estaba haciendo con permiso y con perdón. Pues te ha hecho gracia. Te ha hecho gracia, le has hecho la foto de tu hijo y es lo único malo que has hecho. Y por eso, ¿qué te van a hacer? Además, que yo trabajo ahí, ¿sabes? No te puedes hacer nada, hijo. No te puedes hacer nada, claro. Bueno, es que también iba con... Iba enmascarado. O sea, que realmente tampoco saben que soy yo, ¿sabes? Nunca se quedan las cámaras. Pues entonces, pues ya está. Entonces no hay drama, hijo. Si vas a cara tapada y no hay registro ninguno de que hayáis estado allí, pues te la pela. No, únicamente sería Pocholo y ya está. Pues el Pocholo. Y el Pocholo fuma porros y no se acuerdan. Pues eso es. ¡Para lante, entonces! ¡Para lante! Lo único que eso... Habla con los del Vanilla, hijo, y diles que... Que digan que le han pagado en efectivo el baile y ya está. Y lo han metido en la caja y lo han declarado como Dios manda y ya está. Y no hay ningún tipo de drama, ¿sabes? Ya. Ya, 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 ya. Eso es. Y ya, 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 ya. Porque... Gracias por ver el video